Oye morena linda, quiero decirte una cosa Quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa Y también quiero saber, si es que me amas con locura Que me digas mi dulzura, si me has de corresponder Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes frieta del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes frieta del alma con tu reboso Te deje comprar un listón, pa' amarrarte no en la frente Pero ha de ser tricolor, pa' que te admire la gente Y más de China poblana con tus zapatos chillantes Y yo vestido de charro, nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes frieta del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes frieta del alma con tu reboso